Muy buenas gente, bienvenidos al capítulo número 5 de Dead Space 2. Estamos justo en el momento anterior a donde cortamos el anterior capítulo, porque no había punto de guardado. Entonces vamos a repetir esta escena de acción y continuamos desde donde lo dejamos, ¿vale? Le quito el escape, digamos que al volver a entrar al juego, me ha repetido la última escena en la que veíamos a Taina, que nos traicionaba, que Taina, digamos, quería aprovecharse de nosotros para construir más efigies y aquí lo que tenemos que hacer es explotar una de esas bombonas y apreciamos aquí, ¿vale? Y aquí fue donde terminamos el capítulo pasado y donde comenzamos hoy este capítulo número 5, que propiamente trata el capítulo 6 de historia. Ahí veis, capítulo número 6. ¿Qué ocurre? Que aquí no había un punto de guardado. Vamos a oírlo otra vez. Contextualizamos todo. La efigie, ¿eh? ¿Te refieres a la efigie? ¿Tú sabes dónde está la efigie, Astros? No, en el sector gubernamental está el sector gubernamental. Lo recuerdo, pero tenemos que ir ya el que posee. Se me acaba. Se nos acaba. ¡Stros! ¡Stros! ¡No me ves! Perdemos la comunicación con Astros que parece que nos sabe decir que la efigie que supuestamente hemos construido nosotros sin tener conocimiento de ello está en el sector gubernamental. Entonces entiendo que la misión será ir al sector gubernamental, ¿no? Busca modo de transporte. Eso es. Si de verdad hay una efigie en el sector gubernamental y yo soy el responsable de su creación, eso fue lo que nos dijo Daina. ¿Cómo hemos creado nosotros la efigie? Ni idea, porque hemos tenido tres años desde el Dead Space 1 al 2 en el que no tenemos conocimiento de qué ha ocurrido. Me dijiste, amigo Martín Gabriel Fiumano, que de esos años que hemos estado, llámalo crío sueño, hemos estado en coma, llámalo como quieras, como que nos extrajeron algún tipo de información de la cabeza por haber estado en contacto con la efigie y que te deben de desvelar información en el 3, en Dead Space 3. Por lo tanto, bueno, tendré que buscar el modo de destruir la efigie. Nuevamente vamos a intentar destruir la efigie. Tengo que llegar al sector gubernamental antes de que sea demasiado tarde. A falta de transbordadores, el nodo de transporte del eje es mi mejor opción, que entendíamos que era otro monorail, ¿vale? Entonces, desde aquí, aquí vamos a ir muy atentos, porque en este desafío, madre mía, tengo una tensión encima, solo ponerme a grabar. Tengo una tensión ya de la hostia, ¿vale? Y lo que os digo, que he tenido que tirar un poco para atrás, porque yo salí aquí del juego pensando que me iba a hacer un guardado automático, pues después de toda la escena en acción y tal, y no. Si sales en este momento justo del juego, la próxima escena en la que entras es antes del rollo de lo de Daina. Por lo tanto, he tenido que repetirlo, ¿vale? Bien. Hemos pillado un nodo de energía muy importante. La misión principal nos manda hacia allí. Vamos a verificar que no nos dejemos nada por toda esta zona. Hay que ir lineal, ¿vale? Estoy un poco frío, os lo digo. En este juego es muy malo estar frío inicialmente, ya sabéis por qué. Por lo tanto, me voy a poner este arma en la mano, que es más rápida, ¿vale? Y vale. Estamos otra vez. Estamos otra vez donde las lavadoras, gente. No estuvimos ya aquí en una zona muy parecida. Estoy teniendo donde ya vi. Ya estuvimos en una zona en la que había lavadoras. Bueno, y vamos a guardar aquí, en el slot 5. Hoy es capítulo 5 de gameplay, pero de historia es la 6. La historia va un capítulo por delante. Quedarás con ese tema. En realidad no importa. Pero bueno, hoy guardamos en el slot 5, ¿vale? Y juraría que en otro momento vinimos y estaba esta lavadora la segunda moviéndose. Igual no era el mismo punto, ¿no? Simplemente que era parecido, ¿no? Sería el tema ese, ¿no? Vale. Ahora tenemos que ir por allí. Por lo tanto, nos vamos por la otra. Ya sabes que siempre intentamos buscar la vía secundaria. Por si hubiese algo de loot. Vale, aquí ya veo que sí que hay loot. Pues fíjate de esto. Tenemos munición además de la buena. ¡Otro nodo! Vale, pues mira. Ah, no, no, no. Es diagrama de rifle buscador. Vale, pues igual. Vamos a ver de lo que tenemos. No, voy a tirar esto y voy a decir chutarnos un botiquín, pero no. Mientras podamos rentabilizar a full, pues rentabilizamos. Porque si me meto ahora un botiquín de los medianos, medio botiquín lo aprovecho y el otro medio es como si lo tirase. Así que... Esto, madre mía, esto se ha quedado ahí atascado. Aquí me ha sonado algo, por cierto, ¿eh? Créditos, ¿ves? Hay veces que no ves las cosas, pero pasas cerca y las pillas. Por ejemplo, aquí podría haber cositas. Aquí hay inscripciones, cosas escritas que vete tú a saber. We are people lo de influence. We have market. Bueno, vete tú a saber aquí lo que pones. ¿Qué? De la iglesia, church. Bueno, y aquí pues también te podrías poner a analizar. Vete tú a saber las historias zumbadísimas que hay por aquí. Un espectáculo. Bueno, pues nos vamos a la misión a buscar, entiendo yo, una especie de monorail o un tipo de transporte para ir hasta el sector gubernamental. ¿Dónde está supuestamente la efigie? Según nos ha dicho nuestro compañero de, no sé, de loquero. Nuestro compañero de loquero nos ha dicho que está allí. La efigie en el sector gubernamental. El doctor Estros, ¿no? Era Estros, ¿no? El que nos está diciendo es Estros, ¿no? Vale, aquí entonces para allí. Miramos todo esto, que no haya historietas por aquí. Barriendo un poquito todas las salas. Vale, esa munición de la buena, perfecto. Aquí bloqueado, más munición. A ver, nos queda esta otra sala y ya nos vamos. Es que voy acojonado. Voy acojonado, ya os lo digo. Este juego no tiene nada que ver. Hostia puta, el despertador de los cojones. No se calla. Calla solo. Que no tiene nada que ver en cuanto a tensión. No sé si es por haber iniciado el juego en difícil, en vez de en dificultad media. No sé si es por eso o es porque yo creo que realmente en este juego han buscado más dificultad, más sustos. Nos tenían miedo después de las sesiones. Lo recuerdo. Nos llevaron en la máquina. Para las sesiones. Para los pasos. No recuerdo ningún asesino. Tienes suerte de no acordarte. Cuando te acuerdas, él empieza a volver. ¿Quién? ¿Quién vuelve? ¿Quién? Mírate. ¿Cuánto has crecido? Joder, este ya está con las visiones. Estros, no lo sigas. No es real. Estros. Sí. Este ya está con las visiones y dice que nos llevaron en una máquina. Ostias. Este tenía una... ¿Qué acabo de hacer? Le he pillado, pero tenía una conexión o algo. Una... Es como si estuviese viendo una pantalla o un mensaje o algo. Y lo he cortado. A ver. Me alojo y la hostia. 100% Illuminati. Vale. Tenemos otro punto de guardado. Me extraña que flipas que en todo este trozo no nos haya saltado. Vamos a... Guarda, en este hemos dicho. Que todo este trozo no nos haya saltado ningún bicho. Es que voy con tensión porque... Me extraña muchísimo que no haya saltado ningún bicho, ¿vale? Vale, gente. Os habré metido un cortecito porque me he quedado de un roto total porque es que en esta zona ya estuvimos, colega. O sea, en esta zona... O si no, en una zona igual que esta. Vale. Si no estuvimos aquí, estuvimos en una zona igual que esta, muy parecida. Juraría que era aquí, pero no debía ser aquí. O sea, en una zona en lo que es el escenario igual, ¿vale? Suena, por lo tanto... Suena, por lo tanto, vendrá algún bicho. Vamos a pillar esto. ¿Por dónde viene? Bueno, aquí vienes. Aquí vienes. Te he visto. Te he visto que he visto por aquí. Te meto. Te meto eso. Eh... Voy a pillar un trozo de tu primo, por favor. Dame una patita por aquí. Y... Te reviento. Cuidado, 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 cuidado. Dios. Vale, vale, vale. Por aquí hay otro. ¿Dónde saltas? Que te veo. ¿Dónde saltas? Que te veo. Dame un cachito, por favor. Dame un cachito de pata. Ahí. Te he visto. Dios. Revientale. Me ha metido, eh. Me ha metido el puto sucio, eh. Me ha metido el sucio. Métele, métele, métele. ¿Estás muerto ya? Sí. A ver qué tensión. ¿En serio que no estás muerto? Estos son lo puto peor, tío, estos bichos, de verdad. Otro. Vale, vale, vale. Vamos a buscar aquí. Que no nos busquen la espalda. Dios, tú, ¿pero cuántos vienen aquí? ¿Qué dices? ¿De dónde ha salido este? No entiendo nada. Te estoy dando, eh. Pero ¿de dónde ha salido este, tío? Aquí tú estás, otro putiquín. Guata, vale. Me ha dado. Es que parece que están en el suelo muertos, tío. Y no están muertos. Qué cojones. Qué putos guarros. Parece que están en el suelo muertos, tío. Como que paran un poco y luego, si no los has rematado bien, vuelven a venir de este mismo. No, este está reventado. Vale, hemos pillado botiquín. Bien, métete, métete botiquín, bueno. Joder, qué puta tensión. Vale, pues voy a volver a decir lo mismo otra vez. Juraría que hemos estado en un sitio igual que este, si no es exactamente este sitio. Hemos estado en un sitio igual y fuimos. La misión nos llevaba para allí. Puede ser que hayamos vuelto al mismo sitio después de lo de Dain y todo el rollo. Y ahora tengamos que ir por aquí. Posible, ¿no? Míralo, míralo. Vamos a meterle este a puños, tío. Pero dale. Joder, en serio. Madre mía, eres lento de cojones. Dale, 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 dale. No, putos bichos, tío. Me he metido. Joder, pero ¿por qué? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué? O sea, todo lo que le he metido y no lo he matado. O sea, tío, este, de verdad, que han salido unos bichitos de los pequeños y justo uno me ha enganchado porque sólo me ha pillado uno en el cuello. Cago en la virgen. Bueno, venga, seguimos. Tenemos el almacén del cual no me hace un puto pelo. ¿Por qué se oye, tío? Eso es porque todavía queda algún bicho. He oído, o sea, he visto que se ha movido ahí algo. ¡Cómo hay Dios! Eso tiene que estar grabado. Se ha caído el techo este. O ha bajado algún bicho o se ha metido para arriba. Pero yo he oído un ruido y de repente he visto como que caía algo. Igual lo hacen simplemente para tenerte en tensión. Básicamente como me tienen. Es que es un puto infierno. A ver, almacén. Aquí tendremos que pegarle el diagrama descargado este, el rifle buscador. Tendremos que hacer vender las cosas buenas que tengamos, que no tenemos nada que vender. O sea, realmente lo que tenemos en inventario es lo que queremos llevar. Pues es que tenemos botiquines, munición de una y munición de la otra. No quiero más. O sea, vamos perfectos. En este punto vamos perfectos. Que tengas un buen día. Tú también. Vamos perfectos de como queremos ir. Lo que sí que voy a hacer es chutarme el botiquín pequeño este. ¿Vale? Seguimos. No había punto de guardado aquí, ¿no? ¿O qué? No. Esto es bloqueado. Perfecto. Pues seguimos para adelante. Pues ya os digo que estaba un poquito frío. Ahora sí que iremos pillando el ritmo. Estaba un poquito frío porque, claro, te pones a jugar. Llevas días. Hostia, ¿qué es eso, tío? ¿Qué hostias es eso? Llevas días sin tocar el juego, te pones a jugar y hasta que otra vez no le pillas la fluidez. O sea, este juego... A ver, todos en general. Ah, veo que aquí más tú de estos. Qué asco, ¿no? Veo que este juego, más que, te puedo decir, casi ninguno, es de jugarlo seguido. Porque hay que tener... Hay que estar. O sea, hay que estar metido en vereda. Eh, lo he reventado con el cuerpo, tío. El cuerpo me sirve. Ala, tío, es como los pececillos aquellos de Subnautica. Eh, que se metían como... Eh, que te daban... ¿Qué te daban azufre o qué era? Hay otro. Hay que hacer saltar. Es como si fuese un sensor. Eh, qué guapo. Hace... Hay que hacer saltar el sensor. Hostias, pero este no... Porque no ha salido. Porque no ha salido. Lo... Se ha regenerado otro. Bueno, 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 bueno. Hay que ir mirando. Hostia, aquí hay otro, tú. Claro, si pasas sin haberlo desguazado, te lo comes. No voy a hacer el mongolo, eh. De hacer la prueba. Está clarísimo que es... Está clarísimo que te comes un ostión, pero como un pan. Vale. Miro por el ruido, porque hacen un ruido súper asqueroso. Ahora, por ejemplo, ya no se oye el ruido. Creo, diría que ya no hay más. Diría que ya no hay más. Vale. Vamos bien. Guárdame aquí. Eh, pues lo que os digo. Si este juego lo estuviese jugando en dificultad media, os podría hacer una valoración mejor de comparación del 1 con el 2, ¿no? Igual no es para tanto, lo que sea, ¿no? Eh, aquí hay tema de nodo. Si vas relajado en cuanto a supervivencia... Claro, la tensión no es la misma. En cambio, en difícil, vas con tensión. Primera vez que juego al juego, gente. Tenerlo en cuenta. Semicondutor de bronce, bien. Bueno, ha compensado. Teníamos aquí... Creo que ha compensado gastar este nodo para este cuartito. Vale, me ha venido bien. Vamos muy bien de botiquines, por dios. Creo que es la primera vez en la serie que puedo decir que vamos bien de botiquines. Por eso estoy empezando super lento. Voy a ir pillándole un poco. Tenemos mejoras, pero no creo que tengamos nodos. Tenemos dos nodos. Vamos a ver. El de rey... El de rey no, porque había que gastar muchos para aumentar la resistencia. La cortadora de plasma... La cortadora de plasma con un nodo que puedo gastar. ¿Podría pillar la velocidad o recarga? Que no. Recarga aquí. Habría que pillar daño. ¿Vale? Habría que irse aquí. En capacidad y en daño. Este estaría bien pillado. Pero... Quizá... Rifle de impulsos... Este es importante. Lo estamos utilizando bastante el rifle de impulsos. Voy a gastar un nodito que tengo en darle un puntito de capacidad al rifle de impulsos. ¿Vale? Que digo yo que ahora tendremos... Vamos a ver cuántos tenemos. Esto... Nunca he gastado puntos de nodo en el rifle de impulsos. Y ahora tenemos... 75. Vale. Hemos pasado de tener un cargador de 50... Hostia, qué susto. De 50 a tener un cargador de 75, eh. Entrando en gravedad cero. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué entrando en gravedad cero aquí? ¿Qué es esto? Bien. Me viene bien. Puerta bloqueada. Aquí no hay nada más. ¿Por qué entrando en gravedad cero aquí? Error en el sistema de extinción de incendios. Vacíe manualmente el suministro de oxígeno para contener el fuego. El personal no esencial debe abandonar el área de inmediato. Para contener el fuego... Nos está diciendo que... Está haciendo oxígeno. Ah, vale. Tengo que quitar el oxígeno. No. A ver, ¿de ese módulo lo hemos quitado? Ah, vale. De este tiene por aquí. Vale, pues ya está. Pues ya está. Ahí quita las baterías. Vale, entonces hay que subir arriba. Había dos estaciones aquí abajo. Y otra arriba. ¿Esta de arriba va a tener también batería? Dime que sí. Efectivamente. Jue, macho. Vaya... Pues estoy al revés. A ver, quitamos la batería. A ver si está sencillo. Quitame la batería. Fallo en el soporte vital. La producción de oxígeno es nula. Esta zona es inhabitable. Su ministro personal de oxígeno es imprescindible. Vale, aquí de estos. Me cago en la virgen. Joder, su puta madre. Qué susto me ha dado. Aquí había de estos, tú. De los cerdos estos. Dale. Vale. Bien. Bien. Hay que evitar comer, eh. Hay que evitar comer, pero muchísimo, eh. O sea, yo cuando como es porque me la he comido, gente. O sea, voy, 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 voy a full lo que me da. Vamos a ver si este nos da algo. El otro. No. Ese que me da ese. Vale, perfecto. Bien. Munición de la rica. Por este lado... No, es para el otro lado. ¡Ojo el oxígeno! 80 segundos. En principio nos da... Digo yo que sería para entrar a la siguiente puerta, ¿no? Estos 80 segundos de oxígeno. Perfecto. Munición de la buena. Por esto es por lo que yo solo quiero llevar, que me comentaste, ¿no? Pues que podía llevar algún otro arma o lo que sea. ¡Hostia puta! ¿Qué ha pasado? Fallo eléctrico. Sustituye el generador para usar el ascensor. Vale. Pues... Vamos a ver. Me voy a echar este botiquín. Aunque... ¡Uf! Igual no. Vamos a ver. Tengo que tirar algo de munición. Tengo mucha. Voy a tirar... Voy a tirar un poco de esto. Igual no es lo suyo, ¿vale? Pero es que... Eh... Prefiero casi casi botiquines. Eh... Me voy a chutar este botiquín que he pillado. Porque ahora sí que tengo muchos. Voy a usar este botiquín y ahora vuelvo a pillar la munición. A ver. Esta batería entiendo que hay que sacarla y que hay que poner una de las que estaban... De las que hemos quitado lo del oxígeno, ¿no? Entiendo que... Fallo en el soporte vital. La producción de oxígeno es nula. Esta zona es inevitable. El suministro personal de oxígeno es imprescindible. Eh... De ir aquí, ¿no? Entiendo que hay que meter aquí la batería buena. Efectivamente. Y si no se abre la puerta. Vale. Vale. Pero por el otro lado había algo. Safe sound... No. No. Vale. Por aquí. Por aquí no había nada. Era... Era lo que había que hacer. Meter energía aquí. Y tenemos ascensor. Vale. Vamos bien. Vamos bien. Eh... Clave. ¡Hostia puta! ¡Qué susto! ¡Me cago en Dios! Este... Este te lo comí así o sí, gente. Qué mal, tío. Qué mal. Qué susto, tío. ¿En serio? Le meto a la E. Este te lo comí así o sí. O había forma de saber. Bueno, si te lo sabes igual. Podías estar apuntándolo desde el principio, ¿no? Qué susto me ha dado, ¿qué? ¡Por Dios! ¡Por Dios! Bueno, que lo que os estaba diciendo. Pensaba que iba a ser un momento de impas y me la he comido. Qué... Isaac. Los pasos. Quiere que siga los pasos. Paso 1. Arrastrarse al interior de la maquina oscura. Stross, cálmate. No puede hacerte daño. Quiere que entre en la maquina oscura, Isaac. No puedo ir. Ella está allí. Me está esperando. ¡Stross! ¡Oh, diálogo, diálogo! ¡Stross! Escúchame. Tienes que seguir avanzando. ¿Puedes llegar al tren? ¿Podrás hacerlo? Ahí viene. No puedo hablar. A ver, ¿qué parte de lo que nos está diciendo es flipada en su cabeza o qué parte es real? Porque está diciendo algo de que nos introduzcamos a una máquina oscura o algo así. Vale, esto está tranquilo. Esto hay que reventarlo siempre. Para abrir la puerta. Muy bien. ¿Y algo de que le persigue a alguien o algo así? Es que puede ser en su cabeza. Un odito rico. Muy bien. Guardamos. Vale, de momento ha habido algún momento de tensión ahí guapo, pero vamos bien. Lo que os digo. La clave es sobrevivir. O sea, no pido yo más de flipadas en este juego, ¿eh? Sobrevivir. Vale. No me gusta un puto pelo esto. Esto es un almacén. Buah, no me gusta un pelo, tío. Vale, inventario lleno, pero para esa mierda munición, que ni la quiero. Buah, tío. Me van a empezar a saltar por encima. Lo estoy viendo. A ver, ¿para dónde tengo que ir? Para allí. Aquí tengo carga de estabilizador. Si me ponen aquí carga de estabilizador, es porque probablemente haya algún bosecito o alguna historia que te salga aquí. Vale, pídate todo. Vamos a ir pillando cajas, que veo que hay bastantes. ¿Es que ya caja no llego? Sí. Vamos a ir pillando el loot sin meter demasiado ruido. Tenemos una varilla de estas. Vale. Estoy como volviendo para atrás. Me extraña que flipas que aquí no me salgan bichos. Tenemos taquillas, ¿vale? Vamos a ir barriendo las filas de contenedores en zigzag para no dejarnos nada. Todo lo que veamos lo pillamos. ¡Hostias, tú! Otro botiquín. ¡Madre mía! ¡Hostia, lo he visto! Lo sabía. ¡Mira, mira, mira cómo le he pillado ese! ¡Mira cómo le he pillado ese! Además, es de los que te hacen carga, ¿eh? ¡Hostias! He visto otro. He visto otro. Hay que ir hacia... Se nos carga el... ¡Uh, chaval y mogollón! ¡No, no, no! Son de los cerdos. ¡Buah! Son de los que te hacen cargas, tú. Son de los que te hacen carga. Ya sabéis cuál les digo, ¿no? Por arriba no me pueden venir, ¿no? Mira, mira, mira. Está ahí. Está ahí el puto guarro. Está ahí. Y ahí hay otro. No voy a andar con tonterías, gente. No me voy a andar con tonterías. Venga, ven. A ver, ¿vas a venir tú? Tampoco, tío. ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¿Qué estás esperando a que vaya, no? Hay por lo menos tres, tío, de estos. ¡Y sacando la cabecita! ¡Ahora te he pillado ahí! ¡Pauto cerdo! ¡Te he pillado! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven que te he pillado! Uno menos, uno menos. Recula. No voy a andar haciendo el mongolo de meterme donde sé que me van a destruir, ¿eh? O sea... Voy a tirar yo del mío que tengo porque no me fío. He tirado de mi estabilizador. Soy consciente. No me fío ni de ir a donde está el estabilizador. Espíjate lo que te digo. No me fío ni de eso. No me fío ni de eso. No me fío ni de eso. No, pero ¿cómo? Pero que poco ha durado la estabilización. Te he metido, te he metido, te he pillado. Vale, te he pillado. Ya tenemos dos menos. Bien. Me he quedado sin estabilizador, gente. Ya no tengo carga de estabilizador, ¿eh? Por lo tanto, ahora habría que correr hasta el estabilizador. Pero no me fío, tío. ¡Eh! ¡No me fío! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corremos! ¡Cargamos! ¿Por dónde vienes? ¿Por la derecha o por la izquierda? ¡Aquí! Te he visto, te he visto, te he visto. ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡No, no, no! ¡Vale, vale, vale! ¡Corre! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Uh! ¡Puta tensión! ¿Vale? Bien, hemos reventado a tres ya. Voy a aguantar un poco más para chutarme el botiquín. ¡Vale, vale, vale, vale! Me queda una de estabilizador todavía. ¡Ah, tío! ¡Qué guarrada de zona! ¡Qué guarrada de zona! ¡Te metí, te metí, te metí, te metí! ¡Te metí, te metí! ¡Te la has comido, te la has comido, te la has comido! ¡Vale! A por estabilizador otra vez. A toda hostia. Quedan todavía, ¿eh? Estoy flipando con esta zona. ¡Jodida, jodida, eh! Mira, tío, encima te... ¡Cómo se asoman por encima! ¡Uh! ¡Te la has comido, Magento! ¡Te la has comido con patatas! Sé que después hice munición, pero es que me vengo arriba ya. ¡Uff! A ver, tenemos que soltar cositas que no nos interesan. Esto y esto. Lo soltamos, que no me interesa eso en el momento. Prefiero coger de lo bueno a lo mejor. Vamos a recargar estabilizador aquí. Estoy ya relajado ya, porque no oigo más bichos. Lo cual no significa que no me salga por ahí alguno de trampa. ¿Vale? Pero... Al menos... Si os fijáis, ya no se les oye. ¡Vale! Pasamos. El botiquín que habíamos visto antes. Pues creo que me lo voy a echar. Sí, me voy a echar uno, creo que sí. Voy a poner a full. Por no hacer el tonto, ya que hemos hecho esta parte muy bien. Isaac se lo merece. ¿Qué es esto? Ah, esto es la varilla. Isaac se lo merece ese chute. Eh... Vale. Esto bien, carga estabilizador. Es importante el estabilizador. Ya lo hemos visto. Otro estabilizador. Muy bien. Además, se stackean aquí de 3 en 3. Los estabilizadores en T-Space 2. Menos mal, por cierto. Porque es que no dura el estabilizador ni hostias. Dura solo dos toques. Sí que estaría bien chetar estabilizador también. Pero claro, es que los nodos al final son muy limitantes. Y si andamos gastando pasta, gastando créditos continuamente en comprar munición... Pues que... Ah no, esto es directamente... Pues no te quedas sin pasta para comprar nodos. Prefiero ir full munición y full botiquines que no ir gastando ahí en nodos. Porque... Igual gastas en nodos y luego te quedas corto. Y luego el tema de los trajes, tío. No hay más trajes en este Space. Me refiero a trajes con más espacios de inventario, ¿no? Tiene que haber mínimo mínimo otro traje con otros 5 espacios. O 3, 3 y 3. Puede ser otros 3 niveles de traje. De momento estamos con el nivel... Entiendo con el traje de nivel 1, con el inicial. Bueno, a ver si me entero. A ver si me entero. Iremos confirmándolo en los puntos de guardado, ¿eh? Ayrak. Se ha ido. Escucha. Los pasos pueden destruir a la efigie. Paso 1. Arrastrate al interior de la máquina oscura. Paso 2. Tornillos apretados. Muy apretados. No lo entiendo. No. Dios. Ha vuelto. No. No, 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 no. No lo entiendo, pero nos vamos a quedar con la copla. Dice, arrastrate al interior de la máquina oscura. Y luego ha dicho, aprieta los tornillos. No sé si eso es una flipada o si puede llegar a servir. Eh, parece que estamos llegando. Ticket de station. Eh, estamos, estamos. Es lo que os digo, que a ver si me empano de los capítulos. Qué hostias. Hay bichos. Eh, hay alguien ahí. Pero no es... Venid y tomad esto. Hay alguien ahí, pero no es Stross. Es el último bastión. Vale. Uff. Cómo le he metido. No sé ni cómo lo he visto, chaval. Buah. Dale. Buah. Había una tía. ¿Quién hostia será? ¿Por qué? Daina. A ver, Daina supuestamente está muerta. Salió volando por una ventana. Vamos. Ven si te atreves. Vamos. Eh, alto, alto. No te muevas. Si quieres hablar, habla desde ahí. Cambio de película. No digas que has venido a ayudar. Es esta. El último que dijo a eso intentó matarme. No te perdones. No te haré daño. Sí. Más te vale. Inténtalo. Y te mato. Otra killer aquí. ¿Quién hostias es esta, gente? ¿Quién hostias es esta? Oye, creo que hemos empezado, comparte. Soy Isaac. ¿Quién es esta? Eli. ¿Qué quieres, Isaac? Intento llegar al nodo de transporte. Debo acudir al sector gubernamental. ¿Y qué crees que intentamos hacer nosotros? ¿Nosotros? Si estás sola, maja. Eh, puedo ayudarte. Tendremos más probabilidades si avanzamos juntos. ¿Estás de acuerdo? Está también flipando. Ni hablar, Isaac. Más personas son más responsabilidad. No se fía. No se fía. Una persona que me gusta, Más. ¿Quién hará de nosotros? Eli. Eh, por ahí he visto algo morado. Nos ha dicho que no le sigamos. Por lo tanto, habrá que pillar otro camino. Ella se ha metido al ascensor. ¿Habrá que pillar otro camino? o simplemente esperar al siguiente ascensor por aquí, vamos a ver esto que es diagrama de rifles de cargas de impulsos pues esto hay que pillarlo sí o sí me jode tener que tirar munición hombre, me falta un poquito de vida pero prefiero tirar un poquito de munición y pillar el diagrama creo que los diagramas no se pueden dejar por aquí no hay nada más y no se puede pasar, pues hay que tirar por donde ha ido, como era Eli nueva actriz en el rodaje, de donde ha salido esta, y dice nosotros espérate de los cerdos estos, hay que darles vale, vamos a ver si podemos hacer saltar alguno con el cuerpo este, hay más los estoy oyendo aquí hay otro vale, pero antes de esto saltara uno y aún y todo luego seguía teniendo bicho vale, almacén nos viene genial y punto de guardado el almacén nos viene bien porque teníamos diagramas teníamos cositas para vender cargas de impulsos espérate, primero quiero vender esto, el semiconductor de bronce que hemos pillado del nodo creo y el resto es que voy petado es lo que os digo, vamos muy bien botiquines energía de plasma y cargas de impulsos es que no quiero más luego tengo encima dos cargas de estabilización vamos de putísima madre 58.000 créditos es más, en esta parte casi casi me aventuraría a comprar algún nodo pero no lo voy a hacer por si más adelante es necesario ponernos a comprar botiquines como si no hubiera mañana voy a ahorrar un poco o si nos sale algún traje que sea caro o lo que sea que no sé cómo es el tema de los trajes por cierto ¿en qué capítulo estamos? hemos cambiado el capítulo porque lo mismo hemos cambiado el capítulo no me he enterado y hay que ir dejándolo ya sabéis que estoy intentando hacer más o menos capítulo por capítulo aquí estamos en el vamos a ver no, seguimos en el capítulo 6 vale, pues hasta dónde nos lleva esto seguimos en el capítulo 6 pero hemos tenido unos momentos muy críticos oigo, oigo, oigo vale, vale viene este, viene este pues vamos a darle desde aquí no me la voy a jugar no me la juego, no me la juego no, no, no no, no, no no, no, no ¿por qué, por qué? ¡Horten los bichitos, los bichitos! ¿qué hostia? ahí a ver ¿me vas a venir? me va a venir aquí alguien más, tío ¿y tú no me das loot? sí me das loot este ¿qué más había por aquí? oigo, 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 oigo estoy oyendo tripas, eh míralo, chaval mira dónde está qué bueno tiene que haber más lo estoy oyendo mira dónde está ese puto guarro le puedo dar desde aquí sí déjate de hostias vale ¡uh! ¡maca mierda! esos de los que escupen cerdo bien no sé si me ha llegado a hacer daño ¿qué es esto? nodito de energía ahí no me fío es que no me fío un pelo botiquín pequeño los oigo mira, mira, mira dónde está ese ah, por culo hay más sí sí, sí, sí eh, mira, ves ves, ves ha salido otro aunque le he tirado el cuerpo lo he hecho eso fue como un falsete ese tenía dos tú ah, lo veo ahí lo veo, lo veo, lo veo ahí qué asco, tío a este me lo cargo así qué asco todavía oigo no qué dices, tío ¿por qué? puto spawn más guarro spawn pero guarro guarro por la espalda guarrísimo eso está totalmente calculado para venderte porque estás ahí con la tensión de buscar con el ruido eh, dónde está el otro bichillo queda uno debe quedar uno mínimo porque lo estoy oyendo mira dónde está, tío qué asco está en el techo míralo y hay más hay más, tío lo estoy oyendo es que lo oigo súper cerca, tío ¿qué dices, tío? está todavía me cago en la hostia como para andar probando tú habéis visto que eso papo me ha dado, ¿no? wow, tío me he tirado un botiquín mediano y aún y todo o sea, me ha quitado me ha quitado como dos botiquines medianos y eso que ese ya lo había hecho saltar bueno, a ver me parece que ya no hay más tripas porque no oigo pasamos dime que cambiamos de capítulo ya porque necesito un descanso ¿eh? qué estrés, tú wow, no me gusta nada esto es una guardería mira qué cambio de película pasamos una zona súper oscura a una zona totalmente rollo infantil colorida este botiquín este botiquín ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso? he visto algo en el suelo, tío ah, va a haber bebés necrobebés ya no necroniños que ya hemos visto necroniños bueno, ya hemos visto el procedimiento de los necrobebés cuidado a contacto o sea, que nos van a empezar a salir como gusanos son gusanos son putos gusanos tan pequeños que te pueden salir por cualquier lado wow ¿nos pueden buscar una emboscada con esto? yo es lo que os digo yo prefiero que me vayan saliendo regularmente bichos porque luego si no mira, por ejemplo mira qué puto agujero nooo los dejo, los dejo están aquí te pueden salir por cualquier agujero creo que por detrás no tengo agujeros por el techo sí pero claro ya por agujeros más pequeños de lo hostia qué susto tu puta madre por culo y claro como te pillen cuerpo a cuerpo son bombas han salido de ahí los oigo es que los oigo tío corre, corre, corre corre, corre, corre que no quiero explotarlos cuerpo a cuerpo vale, no los oigo vale, vale relax relax no oigo aquí está la profesora no la bola al mundo no ahí está el profesor buenos días qué tal va la clase eeeh otro buenos días botiquín del bueno sí señor vale pues entonces ahora botiquín gordo o sea botiquín mediano me voy a chutar el pequeño para ponernos ahí decentes y tengo un par de huequillos por ahí libres de municiones que no usamos pues va muy bien la cosa gente pero porque me lo estoy tomando con una calma y con un saber hacer no potra está yendo muy bien está yendo o sea no se puede ir a lo loco en el dead space 1 eeeh yo iba de otra forma o sea iba a ver te pegas hurtos y tal pero vas relajado vas casi casi como riéndote aquí los cojones registro textual vamos a ver que es esto los niños están siendo muy agresivos en el patio ayer había una manada de estudiantes con arañazos y golpes en la puerta de mi despacho incluso tuvimos que llevar a algunos a la enfermería ya me va a anticuada pero creo que es el problema de crecer en una estación espacial los niños necesitan mierda he perdido eso como hago para recuperar ese registro textual gente o sea he pillado algo un registro textual he tenido que dejar de leerlo bueno a ver lo podéis terminar de leer vosotros parece que el vídeo lo leéis pero me refiero yo ahora como recupero ese registro textual eeeh con la j quizá igual en este menú no es que aquí solo tengo eeeh ah no igual si igual si j y luego de aquí puedo ir para la derecha o para la izquierda si no me equivoco me marca allá arriba arriba ves que hay como tres como tres secciones pero sinceramente no se como se va de una a otra bueno da igual el tema es que cuando estoy leyendo algo hay que leerlo del tirón pero claro otro botiquín eh suelta 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 buatabal ahora vamos cebaos totalmente chetos de botiquines tío pero que es esto no os preocupéis que nos van a servir todos y cada uno de ellos guardamos ¿habrá puesto ya lo del capítulo 7 y no me he enterado? a ver vamos a guardar aquí y por si acaso y si me ha marcado lo del capítulo 7 y no me he enterado cortamos pero este capítulo es largo hostia pues no seguimos en el capítulo 6 es de es de los larguitos este capítulo o igual soy yo que lo estoy haciendo muy lento también es posible es que ya os digo que voy esto se habían abierto todas las taquillas esas todo rollo mental ¿no? bloqueado pues venga tira para adelante ¿qué es esto? esto es un campo de es un campo de algo ¿no? hostia está lleno son bebés estos son de los de los niños necroniños necroniños la misión me manda para allí viene que rodearlo no se tenía que reventar con esto lo sé soy consciente tenía que haber usado la otra no me fío era negro era negro este me pilla y me pega un ostionazo es que prefiero ir con la metralleta en la mano con el rifle de impulsos porque epa porque es mucho más rápido de reacción con rifle de impulsos no tienes que andar apuntando y luego disparando ¿vale? sino que te metes le metes a la ráfaga entonces de reacción si no sabes lo que te va a salir es mejor ir con este en la mano luego ya si sabes a dónde tienes que disparar pues con la cortadora de plasma por aquí tío con la cortadora de plasma haces más daño ¿no? vale estos creo que son bombas de hostia que susto joder que gratuito tío bombas de paralizar creo que estos son bombas de paralizar ¿eh? vale ¿qué estamos haciendo aquí? en este de space no te explican nada tío te explican muy poco te dicen ala vete para allí y lo que falta para mí un poco son etapas intermedias más cortas objetivos más cortos por ejemplo aquí ¿qué cojones estamos haciendo? buah buah esto es escenario perfecto para un boss esto es un escenario perfectísimo para un boss vale hostia que es gordo ese es un murciélago ojo que vienen muchos ojo que vienen muchos vale 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 ha estado rollo shooter guapo este punto vale vale ahora ¿qué está pasando? viene más viene ¡uh! se corre el telón vale 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 me ha molado me ha molado vamos a ver si puedo decir una cosa sin que se líe le estamos pillando el punto gente le estamos pillando el punto de space 2 o o basta que lo diga para que me revienten ahora este capítulo este capítulo estoy vamos muy bien en este capítulo gente vamos pero que muy bien fíjate me sobran hasta me voy a echar un botiquín así regalado no no puedo estoy a tope pues tengo que tirar ¿qué tiro? pues munición de esta pues estoy a tope es decir hasta nos sobra tú y tenemos un montonazo de taquillas aquí pillamos esto munición de la buena esta no me entra munición de la buena ¿cómo vamos? estamos compensados de munición que bueno tampoco tenemos tanta munición lo que tenemos de sobra ahora son botiquines sacrilegio voy a tirar un botiquín es que creo que me va a venir ahora mejor la munición ¿vale? tirad un botiquín gente he tirado un botiquín pero bueno así he pillado toda la munición que había por aquí he tirado un botiquín y la hostia eh ha sonado algo créditos estamos ya a otro nivel gente tirando botiquines y la hostia pero porque estoy yendo de una forma totalmente diferente a ver hemos venido por aquí antes y nos hemos metido por aquí o que hemos hecho hemos venido hemos hecho vuelta hemos entrado y hemos salido por el mismo sitio a ver yo llevo 45 minutos de game play ah no pero esto está abierto ahora aquí es donde había explotado el necrobebé al principio y ahora está abierto hemos hackeado lo de dentro se nos han abierto puertas registro de texto encontrado vamos a ver esto que aquí nos pone locura infantil sé que es normal que los niños tengan una imaginación desbordante pero esto ya roza lo ridículo casi la mitad de los alumnos de mi clase tienen amigos imaginarios y dicen que son sus difuntas abuelas y cosas parecidas esto es la influencia de la efigie claramente normalmente esto no supondría un problema pero cada vez resulta más difícil conseguir que esos niños se concentren este semestre he enviado a más estudiantes a la silla de aislamiento que en mis 12 años como docente silla de aislamiento puede que estos alumnos estén teniendo problemas en casa también he notado un descenso continuado de la implicación de los padres durante este semestre Walter Blake instructor educativo de tercer curso que probablemente sea alguno de los que hemos encontrado aquí ha sido donde ha explotado antes no era aquí donde había explotado el ¿qué es esto? vale diagrama lanzalla de joder pues tengo que dejar algo tío pues tengo que soltar otro botiquín tú tirando dos botiquines colega pues lo que os digo que yo llevo grabando casi 50 40 y pico minutos casi 50 y esto se podría haber hecho probablemente en la mitad de tiempo ¿vale? soy consciente pero prefiero así vamos a ver de aquí porque si no me las como todas y al final nos joden ah pues esto es otro rollo esto es otro sitio ¿sigues mirándolo? ¿crees que te vas a cortar las venas si me escuchas? no dos puede que engañes a estros pero sé que no eres real insistes en que no soy real pero aquí estás eres una alucinación estros sabe cómo acabar contigo sabe cómo destruir la enfigie vamos a destruir ¡es perfecto! destruye la enfigie y todo el dolor que se aparecerá imagínatelo Isaac no tendrás que volver a escuchar a tu corazón a ver es que no quiero escuchar eso iba en plan de no me destruyas porque vas a dejar de ver a Nicole me da por culo hay que destruirla sí o sí como si fuesen positivas las visiones ¿sabes? Isaac soy Eli he encontrado a alguien otro superviviente dice que te conoce Isaac es estros vale se han juntado parece nervioso no me fío de él no te muevas necesito que siga que no muera lo necesito mierda Isaac le llevaré hacia el nodo pero si hace cualquier estupidez lo que sea le pego un tiro me da que va a ser aquí el cambio de capítulo típico ascensor interminable con mensajito vemos que Eli ha encontrado a estros y parece que le va a llevar hasta el nodo o sea dicho hasta el nodo se entiende que es el tema del transporte monorail o lo que sea el nodo de transporte va a ser aquí lo del capítulo no va a ser aquí me va a saltar aquí lo del capítulo dime que si me salta aquí lo del capítulo igual ya me ha saltado y no lo he visto el corte de capítulo vamos a inventario lleno para esto joder pues si que estamos fuertes inventario lleno de esto inventario lleno necesitaríamos vender o algo vale y esto lo puedo pillar si vamos a guardar aquí y vamos a ver si ya hemos franqueado el capítulo pero es que tiene que estar para terminar el capítulo 6 este vamos a ver guardamos aquí aceptamos y verificamos que igual me lo ha puesto un momento en el que estaba hablando y no me he enterado capítulo 6 no no seguimos 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 en capítulo 6 pues vale he fallado quiero decir había dicho que el capítulo iba a ser en el ascensor ese porque era el típico interminable jodido completado Isaac aquí arriba vamos ven hola Isaac bueno esto me trae malos recuerdos casi no consigo ir de esta instalación de cf esta mañana piloto de material pesado clase 4 y tú infinito un empollón ya veo ya se nos ha liado sin tener ni puta ya lo que hay que hacer van a empezar a salir aquí es un apagón ¿estáis bien ahí arriba? mierda el soporte vital también falla eso no es bueno los dos fugitivos que nos quedan aquí estros sabía que era cuestión de tiempo que llegara el nodo de tránsito es que el tren está inutilizado ¿estás loco? has cortado la electricidad del soporte vital puede que haya más supervivientes el sector público no está en condiciones de recuperación aceptables y no puedo adiós Clark ¿qué cojones? ¿quién es ese? ¿qué? o sea mierda 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 hostia puta es un boss vale tenemos boss gente tenemos boss dale oh dale te reviento a muerte te gasto todo chaval mira 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 los brazos vale esto es igual que en el uno había que reventarle los brazos toda la munición todo vale ya está ese muerto me ha metido una buena hostia me curo Isaac ¿estás bien? creo que ya no hay más por ahora ¿por qué ha cortado Time Man la electricidad? ¿qué has hecho para cabrearle tanto? ¿y tú? ¿estás bien? eso me dice sí los uniólogos de mi tripulación hablaban de eso ¿por qué? ¿existe? sí existe Time Man fabricó una con códigos patrones almacenados en mi cabeza y en la destroz lo que pasa en esta estación si te vea ese alfijo debo acceder a ella y destruirla y necesito que esto se le diga como pero es un tipo extraño Isaac ¿vas a ayudar? vamos a asfixiarnos creo que me conviene bien escucha necesitamos electricidad sin ella no tendremos oxígeno en el tren habrá baterías de repuesto en algún lugar del eje sí el panel solar está arriba pero lleva años abandonado bien voy hacia allí el panel solar necesitas que alguien abra los paneles acumuladores yo pues lleva textos manténlo a salvo bien es decir la que en el primer en el primer de space era Kendra luego fue Daina ahora la que un poquito te va orientando es esta Eli ¿vale? y el que ha salido en las comunicaciones de antes nos ha dicho que era Tideman que era el jefe de seguridad de toda esta base titán que dio la orden de evacuación y todo el rollo pero ha quedado claro que no quiere que ni que destruyamos la efigie que nos quiere matar nos quiere bueno muertos no sé vamos que no quiere que nos que nos vayamos al tema de lo de la zona de de lo de la efigie no que estaba lo del rollo del gobierno algo así habían dicho vamos a ver si la fase de la misión nos dice algo pero vamos vamos a ver tenemos que ir a la base a arreglar un panel solar por el tema energético el panel solar alimentaba el eje antes de que se instalaran los reactores de fusión si logro llegar a la estación base debería poder poner en marcha el panel y transferir algo de energía al nodo de transporte hay que activar unos paneles solares restablece la energía del nodo Tideman ha cortado la electricidad del nodo de transporte el soporte vital debería aguantar varias horas pero todos los transportes al sector gubernamental que es donde está la efigie están inutilizables hasta que los sistemas vuelvan a estar en marcha tengo que restablecer la electricidad rápido vale y no nos ha marcado el capítulo tampoco ostias tú pídate algo estos son de los de contacto de gente eso no dame eso los reventamos con cuerpos quieto 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 voy a utilizar aquí esto le metemos ostias había aquí uno que susto ha sacado más ha sacado más ha sacado más dime que si vale está está es que ya os digo que si puedo evitar que me metan un toque lo evito voy a intentar hacer el tonto lo menos posible ya me ha quedado claro en los primeros capítulos que no se pueden dar aquí haciendo chorradas semiconductor de oro vale empezamos a tener realmente problemas de espacio gente tenemos aquí un semiconductor de rubí diagramas de lanzallamas tengo que tirar esto porque ese semiconductor de oro cuesta si no me equivoco 10.000 esto lo tenemos a tope de sí vale vale pues otro ascensor ahora sí que ya sí o sí esto tiene que ser el cambio de el cambio de capítulo ¿no? capítulo 7 vale gente ¿qué tal está Estros? sin electricidad se da un ruido a tres manzanas de aquí va a revelar mi posición porque está hablando concentrarte tengo que averiguar lo que intenta decirme apretados vale gente ascensor del copón infernal e infinito del 15 dejamos por aquí este capítulo espero que os haya molado continuaremos totalmente en línea desde aquí yo voy a grabar este y el siguiente seguidos así que no va a haber ni prácticamente corte espero que os haya molado si es así acordaros de darle un buenísimo like al vídeo compartirlo con vuestros colegas y un abrazo de todo corazón para estos gigantes que pasan por pantalla que son los patrocinadores del canal nos vemos en el siguiente gente chao chau chau Gracias por ver el video.